Recordaréis que en la última vídeo guía nos quedamos disfrutando de una buena comida tras haber recorrido la ruta de Palma Alta en Mallorca con la Fundación Javispor. Ahora vamos a recorrer la ruta Palma Baja y espero que os guste tanto como a mí. Antes de que se me olvide, os voy a enseñar el hotel donde nos esperamos. El hotel Isla Mallorca es el que hemos elegido para pasar unos días aquí en Palma. Hemos llegado de todo el día recorriendo la ciudad de Palma y la verdad es que es muy bonita, es una maravilla, pero al final del día llegamos fatigados. Encontrarnos una habitación como la del hotel Isla Mallorca, lo cierto es que es fantástico. Buenos días, vamos a desayunar que hay que salir a la calle. El bufet libre está al alcance desde una silla de ruedas. Subito natural, como se agradece. Nos vamos a conocer Palma con la Fundación Javispor. Comenzamos la ruta en el borde. Un bulevar precioso, llano y que invita a tomarse algo y ver pasar a la gente. Continuamos nuestro paseo hacia la rampa, pero antes hacemos otra palabita. Es hora de comer y vamos a comer en el Café Gran Hotel dentro del Keisha Forum, que es precioso. Es un edificio modernista que os va a encantar, y la gastronomía fantástica. Buen provecho, buen apetito. Muchas gracias. Estoy descubriendo una palma que me encanta, me cautiva, y gracias a las rutas que ha diseñado Fundación Javispor. Poco a poco, la noche se nos echa encima, pero aún tenemos tiempo de disfrutar de la lonja. Ah, y para celebrar el décimo aniversario de la Fundación Javispor, aquí os dejo unos fueras de pista. Quiero decir, fueras de ruta. Ah, y a partir de aquí, en los próximos programas, vais a ver Mallorca de una manera diferente. Gracias a todos, por acompañarnos en este viaje. Voy a ser un poco blasfemo. Me siento, cuando subo en estas cosas, me siento así, un poco como muy papal. No, lo que pasa, parece que esta es la feria.